Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni y me acompaña aquí en Camina mi amiga Vanessa. Feliz Viernes para todos. Sí, amigos, es viernes y hay que darle gracias a Dios porque hemos llegado al final de la semana con su ayuda. A veces la semana como que se tarda mucho en llegar al final. Pero demos gracias a Dios y lo vamos a decir en inglés. ¿Listos? Listo. Bueno, la primera. Thank God. Thank God. It's Friday. It's Friday. Ahora lo vamos a decir con más ganas, amigos. ¿Listos? Una, dos y tres. Thank God. It's Friday. Gloria a Dios. Sí, hay que tener ese gozo porque hemos terminado una semana de trabajo con la ayuda del Señor. Vamos a saludar a los amigos que nos escuchan a través de Nueva Vida.com. Y también a nuestros amigos que nos escuchan a través de bocinas inteligentes como Alexa. Y también el Google Home. No se olviden también, amigos, que pueden escuchar a Radio Nueva Vida cuando ustedes lo gusten. Nada más tienen que descargar nuestra aplicación. Está disponible para los teléfonos de la manzanita y también los Android. Así que descarguenla el día de hoy. Gracias por estar en sintonía de Radio Nueva Vida. Amigos, no se olviden, tenemos el meme de la semana para ustedes. Pasen a nuestro grupo de Facebook entre amigos RNV para que compartan con nosotros. Así que, Vanessa, vamos a empezar este precioso día alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. ¿Estás escuchando? Entre amigos. Estamos aquí con ustedes. Soy su amiga Vanessa. Y yo soy Moni. Feliz viernes, amigos. No se olviden, estamos en el grupo de Facebook. Entre amigos RNV. Y ahí tenemos ya el meme de la semana. ¿Te gustó, Vanessa? Sí, y tienen que verlo. Bueno, vamos a hablar acerca de este meme que se trata de... Este ayudante no tarda ni un día. Bueno, dice, se necesita... Está la foto de un amigo que está en... ¿Trabajador de construcción? Sí, trabajador de la construcción que se para sobre una viga, la cual tiene que cortar. Pero se para del lado justo del pedazo de viga que va a caer al piso. Y entonces está ahí cortándola y dice el meme, se necesita ayudante de construcción porque este no creo que venga mañana. Porque obviamente cuando termine de cortar va a ir al piso con todo y viga. Tienen que verlo, amigos. Tienen que entrar a ver la foto. Es que al verlo dice, ¿pero qué está haciendo? Sí. Que nadie haría eso. Pero ¿sabes qué? Han habido ocasiones que a veces hemos hecho algo tan gracioso que dije, ¿cómo podemos hacer tal cosa? En un descuido. En un descuido. Te voy a contar algo. Mi suegra... Ella no se avergüenza de que yo lo cuente. Ella una vez salió con mi suegra, con su esposo. Salieron a un lugar y fueron a ponerle gasolina al auto, al carro. Pero ella entró a la gasolinera para comprar unas meriendas, lo que sea, agua y todo eso. Él estaba metiendo la gasolina, ¿verdad? Mientras que ella estaba pagando, él entró a usar el descuido, el baño. Entonces ella sale de la tienda y se mete al truck day que ellos tienen. De repente mira al chofer. Y no era su esposo. Se subió al carro equivocado. Sí. Ella empezó... ¡Ah! Y empezó... ¡Bob! ¡Bob! Decía. Y el Bob sale corriendo de la tienda. Dice, es mi esposa. Y pensó que se la estaban robando. Un ejemplo claro de que a veces hacemos esas cosas sin darnos cuenta. Donde andamos tan ocupados o pensando en otras cosas. Sí, Vanessa. Ay, es que cada vez que lo pienso me doy tanta risa porque esta no es la única vez que ha hecho algo similar. Más adelante les voy a contar otra historia. Sí, un poco similar. Pero vamos a reírnos en estos días de tal vez, como este meme, este amigo, como dices tú, yo creo que lo hizo para la foto. Esperemos que se haya puesto nada más para la foto y subir un meme. Pero, amigos, hay que siempre ver las cosas de la manera positiva. Así que ve y comparte un meme que te hizo reír a ti en el grupo de Facebook, Entre Amigos, RNB. Sigamos alabando a Dios, Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo, Entre Amigos. ¡Uhú! ¡Bandesa es! Viernes hemos llegado. Gracias a Dios que hemos llegado al final de la semana. Si tuviste una semana un poco dura, tal vez tuviste noticia de alguna enfermedad, le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que te dé esa sanidad completa. Señor, tú nos conoces de pies a cabeza, Señor, y sabes hasta cada cabello que tenemos o no tenemos sobre nuestra cabeza. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, tú vayas y toques cada cuerpo, Señor, y les des esa sanidad que necesitan, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús porque sabemos que tú ya derramaste toda, ya venciste toda enfermedad en esa cruz del Calvario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Con ese gozo, vamos a recordarles que tenemos el meme de la semana para ustedes en el grupo de Facebook Entre Amigos, RNB. Y bueno, si ya entraron a ver la imagen que subimos ahí, queridos amigos, este ayudante no tarda ni un día, así que por favor, si trae su solicitud de empleo, déjela aquí, por favor. No, es increíble, mencionábamos en el segmento anterior que quizá pudo haber sido como algo, como decimos en México, adrede, algo... A propósito. A propósito. A propósito. Posiblemente tomaron la foto, vamos a hacer eso y se volvió viral. Esperemos que haya sido así, sí, sí, no. Verdaderamente no regresó este hombre a trabajar. Pero comparten, amigos, porque nos gusta hacer, bueno, tener obviamente es el gozo del Señor y poder compartir con los demás también. Así que recuerden, ahí estamos en el grupo de Facebook Entre Amigos, RNB. Y no se olviden, enseguida escucharemos a nuestros amigos Jeff y Evelyn Toe con el programa Mi Casa y Yo. Sigamos alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí en Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni y te acompaña nuestra amiga Vanessa. Amigos, es tiempo de seguir aprendiendo más acerca de este precioso país con el segmento ¿Qué pasa USA? donde hablamos, Vanessa, acerca de tal vez tradiciones, personajes, eventos muy históricos, pero también a cosas que te ayudan a conocer este país y cosas que te ayudan a pasar el examen de ciudadanía. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de Chicago Green River. ¿Qué piensas significa eso, Vanessa? Pues así como una traducción literal, algo como el río verde, ¿o no? Sí, sí, el río verde de Chicago. ¿Sabías que Chicago tiene un río verde? No, no sabía. Bueno, no es verdaderamente verde. Lo que pasa es que cada año hacen algo para que cambie el color del río. No es natural y nada así, pero ¿por qué? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, amigos, resulta que en la historia de los Estados Unidos, varias costumbres vienen de la gente de Irlanda, también de Alemania, y de Italia, y se han quedado saturados en nuestras raíces. Bueno, entre los años de 1820 y 1930, casi 4.5 millones de gente de Irlanda era un tercio de la gente que emigró a los Estados Unidos. Sí, amigos, la gente de Irlanda especialmente llegó cuando hubo una hambruna irlandesa, o sea que hubo una hambre grandísima, histórica en Irlanda, de la papa. Y también es conocida como la gran hambre. Eso fue en 1845, cuando las papas tomaron moho y provocó enfermedades destructivas de las plantas. Y eso es lo que pasó porque hubo hambre allí en Irlanda. Con esta población llegaron varias costumbres, como lo es el 17 de marzo. Sí. Es el día de San Patricio, que hoy lo tomamos como una excusa más para celebrar. Sí, la gente, ya sabes, le gusta celebrar todo eso. Así que hay un lugar que tiene aún una población grandísima irlandesa en Chicago, Illinois, y esa es la razón por qué tintan el río de Chicago verde. Es como una celebración irlandesa dentro de los Estados Unidos. Sí. Y más bien se ha perdido la concentración de qué se trataba, porque si ves la historia dicen, ay, Moni, qué raro. Sí, es cierto, pero se ha quedado solo eso de vestirse de verde y la gente celebra. Así que allí está, amigos, y no se olviden que hoy posiblemente le hicieron que a sus hijos, que si no se pusieron verde, les van a darle un pisco. Eso no me gusta. Pero bueno, amigos, ahí está que pasa USD para ustedes el río verde de Chicago, que solo lo ven una vez al año. Hay que verlo. Sigamos aprendiendo más entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí de regreso contigo entre amigos. Y como tus amigos te vamos a ayudar a que tú puedas leer la palabra de Dios con lo menos un verso al día. El día de hoy tenemos Hechos 1-8. Hechos capítulo 1, verso 8. Y mientras tú lo buscas en tu Biblia o en la aplicación de Radio Nueva Vida, vamos a saludar a nuestros amigos sembradores. Sí, bendiciones a Jennifer León de Lancaster. A Miriam Mejía de Conoga Park. Daniel Méndez de Chulavista. Onofre Mendoza de Pacoima. Mirandas Peintinco en Covina. Luz Pérez en Niles y Linón. José Rendón de San Bernardino. Y Luis Vega de Ventura. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Vanessa, vamos al verso del día. Dice Hechos 1-8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Ay, qué bonito! Bueno, lo leemos en inglés y ya saben, cuando yo digo algo en inglés, ustedes lo repiten, sí. Sí, Acts 1-8, dice, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. ¡Ay, qué bonito! Me gusta eso. Dices, serán mis testigos hasta lo último de la tierra. Y es lo que estamos haciendo en Radio Nueva Vida. Sí, Vanessa. Gloria a Dios por Radio Nueva Vida. Amigos, vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. En Radio Nueva Vida, nos preparamos para escuchar una historia real de cómo este ministerio bendice a miles de personas. Sembrador, este es el resultado de tu siembra. Tu historia es nuestra historia. José Chávez nos cuenta y dice, Quiero primero dar gracias a Dios porque en los tiempos más difíciles de mi proceso de depresión y ansiedad, Radio Nueva Vida siempre tuvo una palabra de bendición y fortaleza para mí. Agradezco cada programa de Radio Nueva Vida porque me ayudó a buscar más a Dios y a tener una mejor relación con Dios. Dios siga bendiciendo a cada uno que trabaja en Radio Nueva Vida. Gracias. Nuestra amiga Lilian Romero nos dice, Dios me los bendiga a cada uno de Radio Nueva Vida. Le doy gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por haberme encontrado a mí y mi esposo. Estábamos en un terrible problema de alcoholismo, pleitos en nuestro hogar, pero Dios nos rescató. Estuvimos en los últimos trámites de divorcio, pero la misericordia y gran amor de Dios no nos divorciamos. Hoy somos hijos del Dios Altísimo. Es un gran testimonio, largo de contarlo, pero le doy gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amigos, por haberme mandado su historia porque su historia también es nuestra historia. Y eso es lo importante, Vanessa, porque pedimos siempre de que la gente mande sus testimonios, porque a alguien le puede ser de bendición. Puede impactar la vida de los otros radioescuchas. Sí, amigos, así que gracias. Y otra cosa que también puede ser de bendición para tu vida. Bueno, no es una cosa, es un programa que estamos por escuchar. Poder para cambiar con nuestros amigos Jason, Fran y Vania. Amigos, en este programa aprenderemos cómo identificar esos patrones destructivos en nuestras vidas. Me imagino personas como las que acabamos de escuchar a nuestro amigo José, a nuestra amiga que tú estabas leyendo. Lilia. Ella posiblemente entiende que hay patrones que estaban destruyendo sus vidas. Y no hasta que llegamos a un proceso de quitarlos es que el Señor obra nuestras vidas. Guau, es lindo. Así que, amigos, si ustedes tienen una pregunta para Jason, Fran o Vania, llámenos al 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Sigamos alabando a Dios entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Y seguimos aquí con ustedes en Entre Amigos, disfrutando de este precioso viernes que Dios nos ha regalado y ya casi, casi nos disponemos para tomar un buen descanso. Bueno, queridos amigos, quiero contarles una historia muy preciosa. Te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales ahí en Facebook, al grupo Entre Amigos RNB. Y si ya has estado por ahí, ya has pasado a saludarnos, puedes darte cuenta que subimos un videíto del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Se escapa el perrito. Y por ahí tenemos este video donde nos muestra a un pequeño niño, sí, que va con su mamá a pasear a su perrito. Y el niño lo llevaba muy agarrado a este perrito cuando de repente se le suelta la correa y el perrito al sentirse libre se fue corriendo, sintió la libertad y salió corriendo. Bueno, pues este pequeñito corría detrás de él y trataba de alcanzarlo y no podía. Y lo trataba una vez más y no podía y no podía. Y hasta que al fin lo logró. Lo más chistoso de estos amigos es que era un niño como de un año de edad y él no caminaba muy bien, todavía se tambaleaba. Por lo mismo, aunque el perrito iba caminando a su paso normal, no podía alcanzarlo porque este pequeñito niño no tenía firmes sus pasos. Déjame decirte, amigo, que muchas veces así es nuestro empezar al caminar con Cristo, al tener una relación con Él. No podemos empezar corriendo. Dice la Biblia que somos como niños, ¿sí? Y entonces cada uno de nosotros debemos tener paciencia y poco a poco buscar lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Así que, querido amigo, en esta hora te invito. Si tú dices, bueno, yo voy dando mis primeros pasos con Cristo y quiero aprender cada día más, quiero orar y buscar ese tiempo con Dios, bueno, pues te invitamos para que te unas con nosotros en tiempo de oración que está por comenzar. Puedes llamarnos al número 1-866-252-2253, 1-866-252-2253 y 1-866-252-2253. Te invitamos a que sigas con nosotros, pues después de tiempo de oración viene el programa Nuevas Tardes con nuestra querida amiga Sara. Sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida.